Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Concejal, se cumplieron 16 años de la creación del Centro Vida Sana, una institución donde los jóvenes, en este caso, se recuperan de las adicciones y bueno, que es un impulso muy importante para la sociedad. Así es, primeramente felicito a todo el equipo de Vida Sana, agradezco a la municipalidad en nombre del intendente, los concejales, que permiten que sigamos haciendo una gran inversión en una obra que no se inaugura, como yo siempre digo que son estos niños que están teniendo una oportunidad de no estar en el Cerezo, teniendo una oportunidad de no estar en las calles y por supuesto de no seguir drogándose. Hace 16 años empezaba esto con Johnny Esmalco y el equipo municipal por una problemática de niños que estaban inhalando cola de zapatero en la zona baja y en la terminal y hoy en día se convirtió ya en una comunidad terapéutica para menores de 17 años. Tenemos 11 jóvenes que no son solamente de encarnación, es el único centro de adicciones para menores del país y es el único centro de adicciones totalmente gratuito que es municipal. O sea, somos la única municipalidad de las 256 que tenemos un centro como este en el nombre del director Diego Melgarejo y todo su equipo, Roberto también y por supuesto los educadores y también nuestros aliados que son del Ministerio de la Niñez y del Ministerio de Educación, es que logramos hoy tener una camada de adolescentes que incluso de los 11, 7 están terminando en la escuela-taller un oficio. Ayer empezaron sus pasantías en hoteles, locales gastronómicos, en empresas y realmente a mí me llena de orgullo. Yo vengo siguiendo desde que soy concejal los programas sociales. Estuve en el aniversario número 16 que fue en la Divén por primera vez. En 16 años se festejó con una cena de recaudación y ellos estuvieron mostrando sus habilidades. Estaban cantando, contaron un poco sobre sus historias y por supuesto nos emocionamos mucho. Yo les invito a las madres, a los padres que tengan en su casa una persona que está en esta situación de adicciones, que es ya una emergencia nacional declarada por el Congreso, los vicios que hoy atacan a nuestra ciudad que se convierten después en un perjudicio para la comunidad. Hoy en la encarnación tenemos denuncias de robos de cable en la costanera, tenemos muchos problemas de delincuencia en algunos barrios y todo gira en torno a chicos o mujeres que están necesitando ese dinero para consumir crack, para consumir cocaína, para consumir seguramente algún otro tipo de drogas como la marihuana, que por ahí puede ser algo ocasional pero después ya se convierte en un hábito y una costumbre. Y bueno, en Vida Sana nosotros a través de la labor terapia, de la asistencia psicológica y por supuesto del acompañamiento diario es que logramos que estos jóvenes ya salgan después de un año de rehabilitación, en este caso con esta camada de siete que ya están terminando la escuela-taller, con un oficio y con un trabajo. Entonces quiero comunicarle a la ciudadanía lo que nosotros hacemos porque muchas veces solamente se ve lo que en el Facebook se sube, un empedrado inaugurado, una obra a lo mejor o grandes festivales, pero nosotros no podemos mostrar lo que hacemos en programas sociales por cuidar a estas personas, pero sí hay un gran trabajo humano que son estos niños que el día de mañana no van a estar robando los cables siendo adultos y uno contó su historia de vida que ya es funcionario municipal que hace 16, fue uno de los primeros internos de Vida Sana y hoy trabaja en la municipalidad, formó su familia y es voluntario de Vida Sana. Entonces yo creo que lo más importante que una institución pueda hacer es recuperar vidas perdidas.